Bueno, mis queridos seguidores, estamos aquí en Las Piedras y hoy vamos a llegar a esa humilde vivienda porque le he preguntado a muchos vecinos por aquí y me han dicho que viven dos hermanos y están solos y hay uno que está operado. Entonces vamos a entregarles dos bendiciones. Buenas. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien. ¿Cómo me le va? Bien. Hágame el favor. Mucho gusto. Mi nombre es José Vega. Miguel Antonio Arieta. Miguel Antonio. Miguel Antonio. Mire, estoy grabando. Estoy aquí con el compañero. Yo desde hace varios días he estado observando su casita y he hecho varias averiguaciones y me han dicho que vive aquí con su hermano. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Tengo 73. ¿73? ¿Y usted a qué se dedica? Pescar. ¿A pescar? ¿Usted es pescador? Sí. ¿Y todavía pesca? Pues ya no, porque estoy operado. Ah, ok. Ya no pesca. ¿Y entonces de dónde provienen sus ingresos? ¿Cómo se mantiene? Eh, es que el hermano mío pete a pete, vende boletas. Ajá. Que gana siempre tu día y con eso con menos. Ok. ¿Y cuánto se gana, por ejemplo, en un día vendiendo boletas? El, el que le dice. ¿Cuánto? 10, 11, 12. ¿10 mil, 11 mil, 12 mil? ¿Depende el día? Sí, en lo que usted la venga. Ok. Pero eso es en todo el día lo que usted se gana. O sea, todo el día trabajando para ganarse 12 mil pesos. Ya fue en la tardecita ya. Este, 12 mil pesos todo el día. Sí. ¿Y eso para qué les alcanza? Bueno, siempre uno come uno el desayuno. El desayuno y la cena ya. Después de así uno vuelve a pisar otra vez. ¿A otra vez a vender boletas? Sí. Con ni más nada. ¿Hay días buenos, hay días malos? Hay días buenos y días malos, sí. Ok. ¿Y también se dedican a la pesca? Sí, a veces. Vamos a ver. ¿Esa es la atarraya? Sí. Ah, ok. ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 64. ¿64 años? Sí. Yo hoy les quiero dar dos bendiciones. Una, pintarle la casa. A todo el frente de su casa, pintarlo, ponerla bien bonita. Y la otra, le regalarles un mercado. Entonces, no sé si ustedes aceptan que yo les pinte su casa y les regale un mercado. Ah, bueno, ya. Es totalmente gratis, no tienen que pagar nada. Es muy bueno, ya. ¿Qué le parece? Bien. Sí. Sí. Sí, la van a pintar a Juan. Ya, ya mismo. Aquí estoy con Elberpintura. Ah, bueno, ya. Elberpintura se van a cargar de pintarle su casita bien bonita. Vamos a empezar entonces a pintar, pintar la casa, mi gente. Y bueno, mis queridos seguidores, y aquí arrancamos nuevamente con esta bonita labor que la verdad me llena de mucho orgullo porque ya son muchas las familias que se han beneficiado con estas bendiciones que hemos estado regalando. Y vamos a seguir complaciendo a muchos seguidores y a todas esas personas que realmente están necesitando. Y mientras dejamos pintando la casa, nosotros nos fuimos a Mercar. Si has llegado hasta esta parte del video, te invito a que en la caja de comentarios me dejes qué tal te están pareciendo estas bonitas obras sociales. Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a Mauricio Santiago, un fiel seguidor. Gracias a todos por el apoyo. Dios me los bendiga. Buenas. Buenas. Ayer no pudimos venir a entregarle el detallito porque se nos agotó el tiempo. Pero venga para que nos reciba. Buenas. Mire, vea. Recibame aquí. Sí. Venga. Y aquí están los útiles de aseo. Y aquí los útiles de aseo, señor Miguel. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Qué tal le pareció este detalle? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿A quién quiere agradecerle? A usted. Primero que todo, adiós. Adiós. Eh, corriendo. Primero que todo, adiós. Adiós. Por permitirnos realizar estas labores sociales a esas personas también que nos siguen, que nos apoyan. Sí, señor. Y que gracias a ellos también nosotros podemos realizarla. Sí, señor. Y podemos ayudarla a las personas que realmente están necesitando, en este caso como usted. Sí, señor. ¿Usted tenía mercado aquí en su casa? Mercado no. ¿No tenía? No. Bueno, ya gracias a Dios. Hasta ahora a Dios lo dio. Exactamente. Hasta ahora ya tiene su mercadito. Sí, señor. Gracias a Dios. Sí, y está siempre para adentro. Exactamente. ¿Estás contento? Sí, señor. Claro, eso por lo menos. Estamos contentos y gracias. Gracias a usted y a Dios también. Así es, bueno, señor Miguel. Espero que les sirva de mucho. Es con todo el corazón. Con mucho cariño para ustedes. Sí. Ya tiene su casita pintadita. Pintadita y todo el mundo le... Pinto. ¿Y qué le dicen? Uuuh, que está bonita. Está bonita la casita. Ah, bueno. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Claro. Gracias aquí a mi amigo Berber Pintura, que se puso la 10 pintando la casa. Y bueno, y eso. Gracias a él. Aquí está también el hombre. Estamos aquí mismo. Bueno, señor Miguel. Con mucho cariño para usted. Que lo disfrute. Ajá. Y que Dios me lo siga llenando de muchas bendiciones. ¿Oye? Sí, gracias. Mándale un saludo ahí a toda esa gente que nos está viendo. Saludos, lector. Saludos. Gracias, gracias. Gracias, nene. Gracias. Gracias.